¡Hola! ¿Cómo están? Este video es un video muy especial porque es el video en el que estamos festejando que hemos llegado a los 5.000 suscriptores, los primeros 5.000, así es que vamos por más, pero para festejar los regalos son para ustedes. Yo sé que es algo un poquito pequeño, pero se los doy de todo corazón, yo quisiera tener 5.000 regalitos para cada una de ustedes, pero pues es un poquito difícil, sin embargo espero que se lo queden dos personitas muy lindas que lo valoren y que lo aprecien, así es que bueno, les voy a empezar a mostrar lo que contiene cada paquete, ¿ok? Ok, vamos a empezar, nuestro paquete 1 trae algunos foamies, algunas de ustedes ya vieron más o menos estos paquetes porque los mostramos en el YouNow, este es un doradito que trae como textura así muy padre, bueno es muy bonito. Luego tenemos este que es color negro, es perforado, es de florecitas, luego tenemos uno de nuestra hermosa República Mexicana y tenemos estos de texturas que son un color moradito y uno de color naranja. Bueno, esto trae nuestro primer paquete, luego tenemos más foamies, luego tenemos por acá una lapicera completamente nueva con 10 barritas de silicón, a ver ayúdame por favor princesita. Y tenemos un pegadía diamantina, un cascabel, este es para que hagan su esfera que hicimos el año pasado de Santa Claus. Tenemos lápices decorados, tenemos lápices decorados, aquí este es de florecitas, de flores, este rojo es de terciopelo y uno normal. Y tenemos gomitas, una en forma de galleta, una de mariposa, una de burrito y esta es una de crayón. Listo, y vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos listones que aquí de tanto ir y venir ya se nos desenredaron un poquito, pero bueno tenemos este que es como popotillo decorado en color lila. Acá tenemos esta espiguilla, aproximadamente de este son como entre 4 y no es cierto, de este son 2 metros y medio aproximadamente a 2 metros. Esta es espiguilla que trae como 3 metros, 4 metros. Y este es uno naranja de popotillo también decorado, que son como 5 metros de este. Y vamos a ver, por acá tenemos otro que es satinado en color azul petróleo. Aquí nuestra ayudante se está tardando un poquito. Este es encaje, pero tiene resorte. Y tenemos alambre de este delgadito. Tenemos tul, que es como tipo cebra, como militar. Es un verde, un tono verde militar muy bonito. Y tenemos por acá un poquito de piedritas para bisutería, que son estas, vienen de bastantes diferentes. Tenemos aquí conchitas, por acá tenemos un corazón, piedritas y bueno, bastantes de diferentes. Y aquí tenemos un dije para bisutería, que son como lentejuelas, yaquiras, no me acuerdo cómo se llaman. Estas, aquí tenemos algunos dijes. Aquí tenemos una tira de perlitas rosa, que son como 3 metros. y tenemos estas otras que son rojitas como de madera estas que son en tono amarillo, neón, un rollo de listón de jana y nuestro siguiente paquete trae también 10 barritas de silicón un cascabelín un molde para termoformar hojas, este también les sirve para hacer flores piedritas, estas son unas como de plástico, color fuchsia tiritas de perlas un foamy moldeable este listón que es como tipo celoseda tenemos de niño y de niña tenemos por acá nuestros super lápices decorados bueno uno normal un decorado y este de terciopelo tenemos este listón decorado amarillo tenemos clips tenemos unas cuentitas y tenemos una gomita de abejas una gomita de galleta un paquetito de dijes de pescadito listón yo les puse mucho listón porque la verdad es que es lo que luego ocupamos mucho y es en lo que casi siempre se nos olvida gastar este no es de aquí listón de seda este es color menta, está súper bonito un pega diamantina un paquetito también su tira de listón decorado lila espiguilla, esta es rosa con verde y amarillo un rollo también de tul, este también es decorado, es como de animal print este les quedaría genial para una bailarina así muy exótica otra termoforma, este es para hacer la rosa algunas cuentitas también su paquete de dijes una lapicera de esta película que a mí me encantó que es un gran dinosaurio y nuestros fomis, este es un verde con textura, es grueso miren, es gruececito este es un tono crudo un crudo, tono crudo un angelito un termoformado de angelita un perforado y bueno, ahora que vamos a hacer para ganarnos este video este, este, alguno de estos dos paquetitos lo primero que van a hacer es que a este video le van a dar like le van a dar favoritos o alguna, alguna lista de reproducción y aquí abajito me van a comentar su nombre, su edad y qué paquete les gustaría ganarse además también me dejan su nombre en Facebook ok, o sea, me ponen su nombre de usuario de Facebook aquí abajito luego vamos a tienen que compartir el canal en su página de Facebook en algún grupo en su perfil en donde ustedes quieran van a compartir el canal y una vez que lo hayan hecho van a ir a y si tienen alguna foto de algún de algún trabajo bueno, no se vayan porque también les puede servir bueno, y entonces van a ir van a tomarle captura a su que lo han compartido y se van a ir a la página de Facebook del canal que es Arecha YouTube Oficial es muy importante que sea en esta página se van a encontrar con otra que se llama Arecha Creaciones pero esa no cuenta porque esa es solamente para atención a clientes de mi trabajo ok bueno, entonces ya que se fueron a la página ahí me van a publicar este me van a publicar su captura y me entonces yo les voy a comentar ahí con un numerito según el orden en el que vayan posteando sus fotitos y vamos a hacer la rifa el día 8 ok entonces y la ganadora de este primer de esta primer dinámica va a ser la que va a ganarse un paquete el que ella haya elegido ya sea el 1 o el 2 y la siguiente el siguiente paquete se lo van a ganar de la siguiente manera que va a ser que si ustedes tienen alguna manualidad hecha por nosotros que hayamos hecho el video y ustedes la hayan replicado que yo sé que hay muchas de ustedes que lo han hecho porque me han hecho llegar sus fotos entonces van a postearme su foto en la página también y van a buscar likes la que tenga el mayor número de likes va a ser la que se va a llevar el siguiente paquete ok entonces son dos maneras de ganar una depende de la suerte y una depende de ustedes así es que yo espero que gane la mejor y esperemos pronto llegar a los 10 mil suscriptores para tenerles más regalitos más paquetes así es que depende de ustedes de cuánto me apoyen con el canal para que sigamos teniendo muchos regalos así es que bueno yo espero que las dinámicas que hemos preparado para ustedes les gusten y se animen a participar recuerden que finalmente son regalitos que he comprado con mucho amor para ustedes que quizá no tienen un valor económico muy alto pero que les quiere decir todo el agradecimiento que yo tengo para ustedes además quiero felicitar a todas a todas las chicas del grupo porque han estado trabajando muy bonito han hecho cosas hermosas me han superado pero por muchísimo así es que muchas felicidades las chicas